¿Qué se tiene en cada una de estas partes que estamos desarrollando? Y sobre todo, cómo esto influye de forma positiva, sobre todo en lo que es la parte del entrenamiento físico y el entrenamiento deportivo, que al final de cuentas, lo que buscamos es mejorar el rendimiento. Y por supuesto, siempre buscando esa mejoría, que tenga sentido, que tenga lógica, que tenga todo ese bagaje de información que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro medio de trabajo. También, bueno, hablar un poco hoy sobre esos modelos de planificación, no solamente de los que son contemporáneos, sino de dónde salen esos modelos, sobre todo actuales. Ya que ha evolucionado mucho todo este proceso de entrenamiento. Y bueno, y que simplemente, a medida que pasan los años, siempre aparecen cosas nuevas, hay nuevas alternativas. Desde aquellos procesos tradicionales que iniciaron por allá por el 1915, 1920, hasta más o menos 1950. Y también, saber de esos nuevos elementos que nosotros podemos utilizar a través de diferentes autores, los cuales vamos a desarrollar el día de hoy. No, sin antes hablar un poco de esos modelos tradicionales, de Orocier, Madveillet, Kotov, que son autores rusos, quienes definitivamente fueron los primeros que impulsaron este tipo de entrenamiento. Y sobre todo, cuando hablamos de las planificaciones, de las primeras que se hicieron, no había un control en cuanto al entrenamiento y no había una periodización. Luego aparecen autores como BOMPA, como Forteza de la Rosa, ya con esa planificación tradicional. Y bueno, y nos plantearon también esa periodización y cómo distribuir el trabajo durante el tiempo. Obviamente, con esa planificación tradicional, tenías cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas positivas, cosas negativas. Pero siempre uno trata de rescatar lo mejor de cada uno de los elementos que uno puede utilizar, ¿no? En el caso de esa planificación tradicional, una de las limitantes que tenía era que definitivamente preparaba al atleta solamente para una competencia. Obvio que eso se ajustaba era al momento, al momento porque en esos años 50, 60, 70, no había tantas competencias, no había tantos eventos deportivos. Y prácticamente los atletas tenían su ciclo olímpico, ¿sí? Pero competían una vez al año con una competencia fundamental. Ya luego, bueno, aparecen estos elementos contemporáneos a partir de los años 80, 90, ¿sí? Donde aparecen estos nuevos autores con nuevas propuestas, considerando esos PIC o esos altos de rendimiento. Y, bueno, ya plantean otro tipo de preparación, preparación en bloque, el modelo tecnológico, el modelo de seirulo, etcétera, etcétera, que nos preparaban para distintas competencias durante el año. Y, bueno, obviamente ya en el año, a excepción de este año, que, bueno, por cuestiones de pandemia, los atletas no han podido competir en un calendario convencional. Pero si hubiésemos estado en una situación normal, los atletas competirían en 4 o 5. Ya tenemos allí por lo menos lo que es la Liga Mundial de Vole, tenemos en atletismo la Diamond League, tenemos la UEFA Champions, en el fútbol tenemos el evento en Europa de la UEFA Nacional League, etcétera. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la Copa Libertadores, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que ya con este nuevo proceso contemporáneo, los atletas tienen mayor cantidad de topes deportivos. Obviamente, siempre habrá uno o dos fundamentales, ¿sí? Que van a destacar por encima del otro, pero ya con este nuevo tipo de preparación contemporánea, los atletas pueden tratar de rendir en su máxima expresión en cada una de estas competencias. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar de esos modelos, vamos a hablar un poco de esa periodización, de cuál es la estructura que nosotros debemos seguir para planificar. Yo siempre recomiendo que no nos casemos con un solo tipo de plan de trabajo o metodología en cuanto a la planificación del entrenamiento, porque todo varía. Debemos conocer un poco de todos y bueno, y tomar lo que sea mejor para nuestro trabajo, lo que se adapta a nuestro entorno y lo que se adapta a nuestra realidad. Entonces, bueno, vamos a dar inicio hoy. Voy a compartir acá la pantalla. ¿Sí? ¿Me confirman ahí si se logra visualizar, por favor? ¿Sí? ¿Sí? Bien, ahí tenemos, por ejemplo, lo que vamos a conversar el día de hoy. Mañana nos correspondería trabajar con lo que es el control de la carga. ¿Sí? Y ya luego, la semana próxima, tendremos otros tópicos. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de esta planificación o de algunos modelos que nosotros podemos visualizar. Confírmeme si se logra escuchar y ver bien la pantalla, por favor, para poder avanzar. Gracias, profesor. Bien, aquí tenemos algunos conceptos de lo que es el entrenamiento deportivo y sobre todo de algunos autores, que me parece interesante saber la postura de cada uno de ellos y sobre todo, fíjense en qué momento se inicia todo este proceso de planificación contemporánea, ¿no? Por lo menos tenemos allá Gross, Buggerman y Sill, que en el año 89 hablan de que, bueno, el entrenamiento deportivo busca incrementar y mantener lo que es el rendimiento o reducción a través de estímulos motores repetitivos, que buscan las adaptaciones morfológicas y funcionales. También, Más Buggerman, a pesar de que es uno de los de planificación tradicional, no podemos dejar de citarlo. Yo le decía porque Más Buggerman me daba una opción en cuanto a, sobre todo, a etapas formativas. Yo creo que este es uno de los mejores autores para ese tipo de etapas formativas cuando hablamos de categoría minibol, infantil, prejuvenil, incluso hasta juveniles a nivel nacional, ¿no? Ya cuando hablamos a nivel de selecciones nacionales, bueno, habría que revisar el tipo de calendario que tienen las selecciones nacionales. Venezuela ha tenido, a mi criterio, ¿no?, cierto nivel de retroceso, sobre todo en el volei, porque ha dejado de asistir a los torneos suramericanos, ha dejado de asistir a ciertas competencias del ciclo olímpico y eso, por supuesto, de una forma u otra, detiene el desarrollo de nuestros atletas y, sobre todo, esa etapa generacional o de cambio de generación que son importantes, no solamente en el volei, sino en todos los deportes a nivel nacional. Entonces, bueno, Más Buggerman dice que es fundamental en la preparación del deportista, basado en ejercicio sistemático, lo cual representa su esencia, es un proceso organizado pedagógicamente con el objeto de vivir la evolución de los deportistas. BOMPA, en el año 83, lo plantea como que es una actividad sistemática de larga duración, graduada, de forma progresiva. Aquí ya empieza a verse lo que es el proceso individual que nace no solamente con los modelos contemporáneos, ya ese modelo individual se empieza a aplicar con los modelos tradicionales, sobre todo Masbellet, Orociep, quienes son los primeros que hacen este planteamiento de individualizar la carga de trabajo. Si nosotros transpolamos esto a los primeros procesos de entrenamiento por allá en 1915, 1920, hasta más o menos 1950, el entrenamiento era de forma generalizada, no había individualización. Y eso aparece con este autor como Valdeyer y BOMPA, quienes también empezaron a hablar de esto, con estos modelos tradicionales de planificación. Bueno, en ese caso, BOMPA, bueno, plantea que nosotros debemos tener un objetivo, transformar todo ese proceso del ser humano, ¿sí?, a través de procesos psicológicos, fisiológicos, para poder superar ciertas tareas que tengan exigencia. Versuchansky, ¿sí?, para mí uno de los mejores autores, ya que estaba muy adelantado a su tiempo. Recuerden que en el caso de Versuchansky, él trabajaba mucho con la parte del atletismo, ¿sí?, y luego transpoló esto a lo que es el entrenamiento deportivo general, en otras disciplinas deportivas, habla de que es un proceso pedagógico complejo, que aumenta las posibilidades no solamente condicionales, sino teóricas, prácticas, y la disponibilidad del comportamiento deportivo. Recordemos que en el caso de estos autores, sobre todo los autores rusos, la escuela rusa, ellos siempre van a hablar de la maestría deportiva, ¿sí?, hablan de la maestría deportiva, que es cuando tú logras ese nivel de rendimiento alto a nivel del ciclo olímpico, ¿no? Y luego tenemos a González Vadillo, que hemos hablado de él mucho en estos días, lo hemos citado bastante, habla de que es un proceso de entrenamiento continuo, de trabajo, que busca el desarrollo óptimo de cualidades, ¿sí?, no solamente físicas, sino psíquicas, donde el sujeto, se intenta que el sujeto alcance su máximo rendimiento deportivo, ¿bien? Bien, vamos a la siguiente, entonces, en cuanto al entrenamiento, nosotros tenemos que considerar diferentes elementos, ¿no? Uno de los principales elementos que debemos considerar es analizar el deporte como tal, cuáles son las características que van a, que se van a plasmar dentro de esta actividad deportiva, en este caso, en el vole, ¿qué debemos analizar? Bueno, primero los fundamentos técnicos, también el morfotipo, la estructura, cómo es el deporte, qué se hace en el deporte, cuál es el proceso metodológico de la enseñanza de este deporte, y considerar también todo lo que implica la preparación físico-deportiva de estos atletas para que puedan alcanzar, como tal imagen acá, grandes logros deportivos. Entonces, yo tengo que analizar primero el deporte, para yo poder planificar y poder saber qué voy a hacer durante el tiempo de trabajo. También debo diagnosticar la forma deportiva, en este caso tiene que ver con los atletas, cómo vienen, cómo llegan, cuál es la captación del talento, qué atletas me pueden contribuir al desarrollo y a la obtención de logros deportivos. También debo fijar ciertos objetivos a corto, mediano y largo plazo, distribuir el trabajo, que eso se convertiría en la periodización, cómo distribuyo el trabajo yo en el tiempo, qué voy a hacer en la preparación general, qué voy a hacer en la preparación especial, qué voy a hacer en la preparación específica, qué tipo de modelo de planificación voy a utilizar, las campanas de Forteza de la Rosa, el ATR, el desarrollo en bloque de Versochansky, el sistema de ciruglo, también tenemos lo que es la... Hay otro recientemente que se está utilizando mucho, que es el sistema de periodización táctica, que se utiliza mucho, que más se usa más en el fútbol, pero está siendo muy utilizado en deportes de conjunto. Entonces, más adelante nosotros también vamos a ver ese tipo de modelos. ¿Cuál es la programación que voy a utilizar a corto, largo, mediano plazo? ¿Qué objetivos voy a tener? O sea, yo creo que acá en lo que es la programación debe haber consonancia o debe haber relación entre las diferentes categorías que yo tenga, desde la categoría minibol, infantil, juvenil, prejuvenil, hasta la categoría adulto o mayores. O sea, yo debo tener consecución o prosecución de los procesos para saber cuándo llegue a la categoría adulto. Bueno, debería ser un atleta ya formado, con ciertas características, dependiendo del estilo de juego del entrenador, dependiendo del tipo de estrategias, tácticas que tú puedas utilizar. ¿Sí? La realización de este entrenamiento deportivo, dónde, cuándo y cómo lo voy a hacer. Y por supuesto, no menos importante, el control. El control es súper importante porque el control me va a permitir saber cómo voy o cómo evoluciono en función de la actividad que estoy planificando. Si no va por el camino que yo espero, yo inmediatamente debo rectificar toda mi planificación, todo el plan de trabajo y poder reajustarlo, ¿no? Por esa razón es importante que esos controles tengan prioridad en la planificación, sobre todo, no solamente los controles a nivel morfológico, también controles médicos, controles psicológicos, controles nutricionales, es decir, una serie de información que yo debo plasmar dentro del plan de trabajo y que, bueno, se recomienda que este control sea permanente. Yo lo diría cada cuatro, ocho, seis semanas, estar atentos cuando hablamos de alto rendimiento, ¿no? Para saber cómo está evolucionando en cuanto al trabajo. Bien, pasamos al siguiente. Bien, acá les traigo lo que es la periodización, ¿sí? La periodización, bueno, Bompa ha escrito mucho sobre periodización del entrenamiento, de hecho, tiene más de cinco o seis libros. Creo que en el correo de ayer que yo les hice llegar, Cristian, no te envíes ese correo, te lo voy a enviar también, oíste, te pido disculpas, no te incluí, ¿ya? Hay una cantidad de más de 30 libros allí y Bompa es uno de los principales autores. Recuerde que Bompa trabajaba mucho con la parte de alterofilia, ¿sí? Y Bompa también ha escrito distintos libros de cómo nosotros podemos distribuir nuestro trabajo durante el año. No solamente durante el año, sino durante una preparación olímpica. Allí también entran autores como Platonov, que también habla un poco de periodización, ¿sí? Los cuales también nos dan ciertas ideas de cómo nosotros podemos hacer esa distribución del tiempo, cómo debe ser el comportamiento de las cargas. En el caso de la planificación tradicional, la carga va de forma lineal, ascendente. Y en el caso de la periodización, en modelos contemporáneos, la carga es ondulatoria, ¿sí? Y en algún momento va a haber un cruce entre lo que es el volumen y la intensidad. Y, por supuesto, en el caso de las periodizaciones contemporáneas, el volumen va a bajar y la intensidad va a subir en cuanto al rendimiento. Entonces, allí tenemos algunas cosas que nos pueden decir de la periodización, sobre todo que, bueno, que busca tener estados de forma en función de objetivos competitivos formulados. Es decir, que yo sepa el calendario que voy a tener durante mi año, durante mi temporada, y sepa qué puedo yo lograr en esas competencias y tener claro cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos. Porque puedo tener distintos objetivos. De repente yo puedo tener una competencia preolímpica, pero luego puedo tener un repechaje. Puede pasar. Sí, si no logro el objetivo en esa primera competencia, quizás yo pueda tener, claro, previendo el tiempo, previendo lo que pueda suceder, dependiendo de a quién me vaya a enfrentar, cuándo, cómo, dónde. Todos esos elementos también forman parte importante de la periodización. También en la periodización nosotros debemos aplicar cargas dinámicas. Yo les hablaba del comportamiento de lo que es el volumen y la intensidad que nosotros vamos a aplicar en nuestro plan de trabajo. Determinar ciertos aspectos, lo que es el análisis del calendario, cuándo competimos, dónde competimos, contra quién competimos, los estados de la forma de fusión del calendario. Es decir, que yo intente que los atletas lleguen en un punto óptimo de rendimiento a cada una de las competencias que estén planificadas. En algún momento yo tengo que priorizar alguna de ellas. Claro, actualmente, por ejemplo, si nosotros revisamos el calendario actual, en el caso del vóley, el vóley durante el año tiene distintas competencias, dependiendo del año. Puede ser el Juego Olímpico, tenemos la National League, tenemos también los torneos europeos, la Eurocopa, tenemos el Campeonato Suramericano, en el caso de nuestra región, tenemos también Copa del Mundo, en fin, todo va a depender de eso, porque en el caso nuestro, en el caso del vóley, por ejemplo, lo que son las competencias regionales como Juegos Sudamericanos, Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos y Panamericanos, no dan Cupo Olímpico. En el caso del vóley, no da Cupo Olímpico. El Cupo Olímpico se gana o en la Copa del Mundo, en el Campeonato Mundial, o en su defecto tienes que eliminarte a nivel regional con cada una de tus confederaciones. En este caso, nosotros estamos adscritos a la Confederación Suramericana de Vóley. Entonces, por lo tanto, eso te tiene que dar a ti una idea de cómo tú vas a planificarte en función del calendario que tienes disponible durante el año. Por supuesto, aquí nosotros tenemos que proponer que las cargas sean dinámicas para conseguir ciertas unidades, para que el trabajo sea compacto, para que tenga consonancia, para que sea coherente, para que tenga relación la preparación general con la preparación especial. ¿Sí? Y también nosotros, por supuesto, debemos plantear sus respectivos objetivos también en cuanto a la preparación. ¿Sí? Cómo lo vamos a lograr, a través de qué medio, qué medio vamos a utilizar, qué estructuras, qué espacio, dónde vamos a entrenar, etcétera, etcétera. Entonces, allí tenemos cómo sería la distribución de algunos macros, de los macrociclos según los periodos entre 4 a 10 semanas. Eso va a depender también del tipo de modelo que nosotros utilicemos y yo le traje, bueno, algunos, perdón, algunos tipos de trabajo que nosotros podemos realizar, lo que son los básicos, ¿sí? Son ejercicios muy generales, lo que es el proceso introductorio, que tiene mucho que ver con el tipo de mesociclo y tiene que ver mucho con el tipo de microciclo, ¿ya? Lo que es un microciclo pulido, lo que es un periodo de recuperación y lo que es la parte de vacaciones, en este caso periodo transitorio, ¿no? Entonces, observen acá en la gráfica cómo tenemos un periodo de preparación para deportes individuales, esta es una planificación tradicional, acá tenemos una planificación en equipos, en deporte de equipo, fíjense que existe una pretemporada, en el caso del equipo está la temporada, ¿sí? Y el proceso de transición y cuando tenemos actividad física de mantenimiento con dos picos de rendimiento durante el año, observen el comportamiento también del volumen y la carga, cuánto dura la competición, el tipo de micro que estamos utilizando, el tipo de macrociclo, el mes, el volumen, la cantidad de competiciones que tenemos durante el año, es decir, todas esas características ustedes deben plasmarlas dentro de su plan de trabajo, porque si no lo hacemos, pareciera que estamos improvisando, entonces, hay que evitar la improvisación, porque una de las cosas fundamentales de entrenamiento es la especificidad y sobre todo tener coherencia en cuanto a lo que estamos realizando, ¿ya? Bien, acá tenemos algunos tipos de planificación según algunos autores, ¿sí? Tenemos el caso Zeylakov, ¿sí? Que habla de una planificación unicíclica, bicíclica y tricíclica, eso tiene que ver con la cantidad de competencias que nosotros tengamos durante el año, ¿no? Podemos prepararnos para una, para dos, tres o hasta cuatro competencias, el caso de Hohmann en el año 2005 que habla de una planificación a largo plazo, mediano y corto plazo, ¿sí? Y en el caso de Weyne, que plantea una planificación individual, una planificación en grupo, una planificación anual y una plurianual. Recordemos también que el tipo de planificación va a depender mucho del grupo con el que estemos trabajando. Si estamos hablando de un grupo de selección nacional, ¿sí? Se supone, se supone que la competencia principal de cualquier selección nacional son los Juegos Olímpicos, se supone, ¿ya? Entonces, en función de eso, yo también tengo que prever qué voy a hacer con los grupos que a futuro van a sustituir a esos jugadores que están en su mejor momento en la selección nacional. Yo tengo que también planificar en función de eso y tener grupos de trabajo y proyectarlos en una planificación plurianual que implique dos, tres o dos o tres ciclos olímpicos para que yo pueda desarrollar todas las cualidades morfofuncionales de entrenamiento, de rendimiento y que estos atletas puedan también suplir a largo plazo a esos jugadores que ya están establecidos a nivel de selecciones nacionales. Yo creo que uno de los problemas que se presentan en el deporte tiene que ver mucho con la reserva olímpica, esa reserva olímpica que yo debo tenerla y que obviamente me tiene que dar a mí con una política deportiva coherente, con un tipo de trabajo a nivel de los estados, a nivel de las selecciones estadales, a nivel municipal, donde yo pueda captar el talento y tener ciertas condiciones que permitan que esas selecciones o esa persona o esos chicos que son seleccionados a largo plazo puedan tener las condiciones mínimas de trabajo. Hasta ahora vamos bien, ¿no? ¿Preguntas? Bien, pasamos a la siguiente. Bien, acá vamos a hablar un poco de algunos principios que nosotros debemos considerar al momento de hablar de entrenamiento deportivo tenemos que hablar primero de unos principios biológicos, esos principios que permiten al organismo adaptarse a lo que, a las cargas de trabajo que nosotros les vamos a aplicar, ¿sí? Recuerdemos que cuando hablamos de principios biológicos estamos hablando de carga interna y carga externa. A nivel interno, ¿qué cambios se producen en los diferentes sistemas a nivel orgánico y a nivel externo, ¿qué tipo de trabajo voy a aplicar para yo lograr ese objetivo que tengo planteado? Por ejemplo, tenemos que hablar de una unidad funcional, ¿sí? Recordemos que el organismo tiene que adaptarse a este tipo de trabajo donde van a existir cambios a nivel cardiovascular, a nivel muscular, a nivel esquelético, a nivel articular, ¿sí? También tenemos que hablar de la multilateralidad, es decir, yo tengo que atacar o tratar de desarrollar este proceso de entrenamiento utilizando diferentes medios, no solamente debo basarme en uno, esta multilateralidad también tiene que ver mucho con el tipo de formación que yo le doy al atleta y por supuesto que tiene que ir apuntado hacia el deporte que a mí me interesa, en este caso el volei, la especificidad que tiene que ver mucho con las características particulares del deporte, ¿sí? ¿Qué características o qué tipo de jugadores necesitamos para el volei? Sabemos que actualmente el volei también con el bazar de los años se ha especializado, ya lo anteriormente por ejemplo, no sé si Cristian lo recuerda, en nuestra época como jugadores cuando fuimos por lo menos a los Juegos Nacionales de Sucre, luego Sucre fue en 94, ¿no? 94, después vino Trujillo, había más jugadores universales, era que se conocía como jugadores universales, donde los jugadores podían desempeñarse en diferentes posiciones, podían ser levantador, podían ser central, podían ser punta, es decir, en ese momento tampoco existía la figura del líbero, entonces generalmente los equipos jugaban con un 6-2, en ese momento había dos levantadores, también, entonces, fíjense cómo evolucionó, si lo vemos actualmente, ya los jugadores son altamente especializados, se sabe quién es el central, se sabe quién es la punta del receptor, se sabe quién es el levantador, se sabe quién es el opuesto, y también ahora, bueno, se ha incluido no solamente un líbero, sino que tienes dos, por ejemplo, yo recuerdo el año pasado en la Copa del Mundo, yo tuve la oportunidad de verlo, obviamente, y por televisión, me hubiese gustado estar en Japón, pero fíjate, Brasil utilizaba, en el caso de la selección de Brasil, utilizaba dos líberos, uno para la defensa y otro para la recepción, entonces, fíjense cómo evoluciona, que ya las cosas han cambiado tanto, que ya los jugadores se hacen altamente especializados, y ya se sabe quién es el opuesto, quién es el central, quién es la punta, etcétera, etcétera, etcétera. También los procesos de sobrecarga, que tienen que ver con esa carga externa e interna que yo voy a aplicar con esa alta exigencia, el proceso de supercompensación, que más adelante lo vamos a ver, de cómo el organismo responde a ese síndrome general de adaptación, ¿sí? Recordemos que el síndrome de supercompensación es aquel que me va a permitir a mí recuperarme durante la aplicación de la carga de trabajo, y luego yo tener un rendimiento superlativo, luego por supuesto lo que es la continuidad del trabajo, lo que es la progresión, el tiempo de trabajo, la cantidad de sesiones que yo voy a tener disponibles, los retornos en cuanto a la disminución de que, bueno, de que yo no puedo estar trabajando siempre a una alta exigencia, tiene que haber esa ondulación de la carga que permita al organismo recuperarse, ¿sí? Generalmente cuando nosotros aplicamos una alta carga siempre se recomienda que el tiempo de recuperación sea de 48 a 72 horas dependiendo de la intensidad del trabajo, dependiendo del microciclo, si es un microciclo de choque, ¿sí? Y entonces en función de eso yo tengo que jugar con esos tiempos para que el atleta pueda y el organismo pueda asimilar los diferentes tipos de trabajo, se pueda recuperar y pueda tener ese mejor rendimiento, por supuesto también debemos considerar lo que es la recuperación y lo que es la individualidad donde cada organismo va a responder de forma distinta al tipo de estímulo que yo aplique o al tipo de carga que yo aplique, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente, tenemos, me fui, algunos principios del entrenamiento deportivo, bueno, tenemos algunos principios pedagógicos, bien lo nombraba Bompa en una de sus definiciones, igual que más de Jet, ¿ya? y ahí tenemos que considerar, bueno, la participación activa y consciente del atleta, generalmente, fíjense, eso también tiene mucho que ver con el tipo de entrenador, ¿no? Nosotros tenemos que hacer copartícipe a los atletas, a los jugadores tenemos que hacerlo copartícipe porque el jugador necesita tener conciencia y conocimiento de su preparación, o sea, no puede ser, y eso anteriormente se veía y eso, y claro, obviamente era otra época, eran otros años, el entrenador te decía, lánzate contra la pared y tú te lanzabas contra la pared, entonces, eso definitivamente tú tienes que convencer al muchacho de que haciendo el tipo de trabajo que tú estás aplicando, la metodología, esa metodología le va a dar resultados, claro, tú tienes que convencerlo con argumentos, ¿no? Con argumentos sólidos, argumentos tangibles que le permitan a él asimilar que esa preparación que tú le estás aplicando es beneficiosa para su rendimiento, entonces, hay que hacer copartícipe al muchacho, ese proceso de transferencia que se tiene que dar, que es el hecho de que yo pueda simular, me puedan explicar el trabajo y yo pueda ejecutarlo sin ningún tipo de inconveniente, por supuesto, eso también tiene mucho que ver con lo que es la técnica, con lo que es la táctica, el dominio de esa técnica que me va a permitir realizar ejercicios con mayor calidad y eficiencia y con el menor gasto energético posible, la adecuación a la competencia, yo también debo preparar a mis chicos a ciertos momentos de presión, a ciertos momentos de competencia donde yo, los muchachos puedan estar en desventaja, ¿sí? porque quizá nos podemos enfrentar a equipos que estén a nuestro nivel, otros muy por encima de nuestro, eso puede suceder en cualquier competencia, la adecuación al aprendizaje, de cómo yo permito que exista esa interrelación de la enseñanza aprendizaje, de la actividad físico-deportiva, del deporte como tal, ser racionales en cuanto a lo, a la, a cómo lo planifico, cuándo lo planifico, para qué lo planifico y ser objetivos en cuanto a qué, a que yo no puedo plantearme cosas que no pueda alcanzar, por ejemplo, les pongo un ejemplo, Venezuela en el año 2003, Venezuela en el año 2003 gana los Juegos Panamericanos en Santo Domingo, ¿sí? Obtiene la medalla de oro, le gana el 5 set bien reñido a la selección de Brasil, no quiero decir con esto y no quiero desmilitar el gran logro que tuvo Venezuela en ese momento con esa generación de jugadores, de hecho, fueron los jugadores que llegaron luego a la siguiente cita olímpica, ¿sí? pero Brasil venía recientemente de ganar la World League, como todo equipo, en algún momento tiene un bajón de rendimiento y sin embargo pudieron llegar a jugar 5 sets, entonces, es para que ustedes observen que ningún equipo puede estar todo el tiempo arriba, es bastante difícil, es bastante difícil estar en ese momento y a esto le agrego una anécdota más, Venezuela en el año 2004 luego de esa medalla Panamericana inmediatamente Venezuela jugó un preolímpico, una eliminatoria directa contra Argentina que fue en el poliegro, de hecho, yo estuve presente en ese partido, nadie me lo va a contar y Venezuela en Argentina venía de una suspensión de dos años y Argentina le gana el partido a Venezuela, obviamente allí hay muchos factores que nosotros podemos analizar uno de los factores es que Venezuela no supo manejar la presión, obviamente había más de 8000 personas en el poliegro, estaba casi lleno, Venezuela venía de ganar, había la presión de que ellos ganaran, de que obtuvieran el cupo olímpico, que era para los Juegos de Atenas 2004 y no lograron alcanzarlo porque Brasil fue un aplanador, Argentina, perdón, fue un aplanador, por ejemplo, yo me acuerdo del caso del Guetta, jugador de 35 años, hizo lo que quiso, entonces, es para que ustedes vean que yo debo preparar a mis atletas para ese tipo de momentos, ese tipo de momentos de presión, donde quizás las cosas no salgan tan bien, donde quizás pueda tener algún revés, donde quizás no tenga el dominio, donde haya nerviosismo, donde haya miedo a fallar, en fin, todo eso forma parte de la preparación de un atleta que sepa manejar los momentos difíciles y luego tenemos lo que es la periodización que bien les hablaba yo en el momento de la introducción, que es como yo distribuyo el trabajo durante el tiempo, durante los meses, durante la semana, durante los días, durante la sesión, la accesibilidad que yo pueda tener a ese tipo de preparación acorde, la evaluación o el control que yo pueda tener durante el proceso de entrenamiento, generar confianza en que nosotros estamos trabajando con seres humanos y quizás nos podamos equivocar y también tenemos que jugar con los errores no forzados, ¿sí? La progresión de los distintos tipos de trabajo, ejercicio, trabajo con pesa, trabajos tácticos, trabajos técnicos, ejercicio pilométrico, ejercicio de propriocepción, ejercicio de fuerza, de potencia, alterofilia, etcétera, lo que usted tenga planificado y por supuesto, nosotros tenemos que apuntar que este tipo de principios busquen esa disposición al rendimiento, a seguir mejorando cada día, a que esa progresión deba mantenerse durante el tiempo y que a medida que yo vaya mejorando mi rendimiento, puedo obtener mejores resultados. ¿Alguna pregunta? Bien, acá tenemos lo que es la periodización durante el entrenamiento y acá les muestro un poco lo que son, lo que tiene que ver con la estructura tradicional y la estructura contemporánea o los modelos tradicionales y modelos contemporáneos. En el caso de los modelos tradicionales, bueno, este se organiza a través de periodos de etapa, etapa general, especial, transitoria. Así se divide lo que es la planificación tradicional. Esta planificación hace lo siguiente, construye, mantiene y pierde la forma deportiva. Repito, construye, mantiene y pierde la forma deportiva. ¿Qué se plantea? Alcanzar objetivos. ¿Quién la propone? Bueno, el primero fue Matt Bellet, en este caso, ¿sí? Tiene desventajas. Son muy rígidos en cuanto a la fase de preparación. Coinciden las diferentes disciplinas deportivas. Generalmente tienen el mismo periodo de preparación y distintamente de la disciplina. Claro, tendríamos que hablar de, en este caso, dividirlo entre deportes colectivos y deportes individuales. Y también, la preparación general no aplica a atletas de alto nivel. Ese es el gran problema de este tipo de planificación, que no está diseñada para atletas de alto rendimiento. ¿Sí? Por eso yo le decía que quizás puede ser un tipo de planificación que nosotros pudiésemos utilizar en categorías inferiores. Creo que se adapta muy bien. Creo. Luego tenemos lo que es la planificación contemporánea. Yo la puedo organizar de forma anual o semestral en función del calendario que yo tenga en función de las competencias. También se establecen ciertos objetivos principales. se buscan grandes resultados deportivos. ¿Sí? Y se ajustan las cargas al momento competitivo. Es decir, cuando yo planifico con estos modelos contemporáneos, yo puedo participar en distintas competencias durante el año teniendo un alto rendimiento. Entonces, por esa razón, las cargas deben ajustarse en función de eso. ¿Qué va a pasar acá? Que acá no vamos a tener, por lo general, una preparación de tipo general. aquí no se da. No se da porque los atletas como ya están en el alto rendimiento y ya están acostumbrados a altas cargas de trabajo o a un proceso de preparación donde compiten en distintos escenarios durante el año, generalmente la preparación específica se acentúa mucho más. ¿Sí? Conjuntamente con el trabajo técnico y el trabajo táctico. Aquí también, por ejemplo, tiene ciertas desventajas existen transferencias de grandes volúmenes de trabajo. Fíjense que no existe tiempo para la preparación general. La preparación en este caso es individual. ¿Sí? Es específica para las distintas competencias que nosotros vamos a participar. También existe una correlación entre las diferentes estructuras, es decir, la estructura de preparación especial o específica con la competitiva. Debe haber correlación para que acá cuando hago la específica yo pueda llegar con un óptimo rendimiento. Existe la construcción del entrenamiento durante muchos años y los microciclos. Nosotros estamos acostumbrados en la planificación tradicional a trabajar microciclos de siete días. En este caso, los microciclos de esta estructura contemporánea van de dos días hasta 20 días. Es decir, un microciclo te puede durar dos, tres semanas. Eso va a depender por supuesto del tipo de atleta, en cómo está, cuál es su rendimiento, qué está buscando, qué objetivo tiene, entre otras características. También, por supuesto, en esta preparación contemporánea debemos considerar elementos como la preparación técnica, se trabaja la velocidad, el entrenamiento complementario, que hablábamos, por ejemplo, de ese tipo de entrenamiento propio objetivo que te puede ayudar porque es un entrenamiento que te va a evitar la aparición de ciertas lesiones. El entrenamiento propio objetivo se convierte en un método para tú poder paliar o evitar la aparición de esos trastornos a nivel físico. También se puede trabajar lo que es la técnica, la velocidad, la fuerza, la resistencia, la velocidad anaeróbica láctica, la resistencia aeróbica, también se trabaja lo que es la resistencia aeróbica, el volumen, la intensidad, y también nosotros podemos organizar el trabajo en función de microciclos y mesociclos. Entonces, fíjense cómo aparece este tipo de planificación y quizás da respuesta a esas exigencias del calendario que tienen los distintos atletas en sus diferentes disciplinas deportivas. En el caso del vole, bueno, va a depender mucho de la candelarización y cómo ésta se proyecta durante el año calendario. Bien, acá vamos a hablar un poco de la forma deportiva. La forma deportiva es fundamental porque es la que me va a decir a mí si el atleta está en óptimas o no óptimas condiciones para competir. Por ejemplo, yo les traigo algunas definiciones de algunos autores, ¿sí? En el caso de Ossolín, habla que es un estado donde el deportista puede participar en competiciones con éxito, ¿ya? Tenemos a Krestonikov que habla de un estado deportista donde sobresale por encima de su capacidad y rendimiento deportivo durante largo tiempo y en frecuentes competiciones, ¿sí? Donde logra un mantenimiento estable de sus propias marcas. Letanov habla de que es un estado deportista durante su desarrollo, ¿sí? Esta capacidad de rendimiento se encuentra para lograr rendimientos máximos en un determinado deporte. También hablamos de Beige que habla de que el rendimiento del sujeto está determinado por la disciplina deportiva y, por supuesto, por las características individuales del deportista. Matt Beige habla de que es un estado de rendimiento óptimo alcanzado en cada una de sus fases de desarrollo. Recordemos que en el caso de Matt Beige trabaja mucho con la planificación tradicional. Bompa habla de que es un estado de forma atlética que está determinado por el grado de entrenamiento durante el cual los atletas alcanzan resultados cercanos a su máxima capacidad. Es decir, que no llegamos siempre al 100%. Y Leiner habla de que es un estado donde el deportista se encuentra en un periodo de tiempo determinado. Es decir, que podemos perder la forma deportiva. Bien, en cuanto a la forma deportiva, bueno, tiene tres características. Una que es el desarrollo, otra que es la estabilización y la pérdida en el tiempo de la forma. En el caso del desarrollo hablamos de un periodo preparatorio en la primera etapa de vida del deportista con una dinámica de creciente rendimiento. Recordemos que en el caso tradicional va de forma ascendente ese rendimiento donde se crea ciertas condiciones para el desarrollo del deportista donde se edifica toda esa estructura de base para que el deportista pueda alcanzar su máximo rendimiento, potenciar lo que son los diferentes órganos y sistemas y obviamente esa potenciación tiene que ver con la disciplina deportiva. Luego tenemos lo que es la estabilización de la forma deportiva donde se alcanza el máximo rendimiento óptimo en la temporada o en la vida deportiva eso va a depender mucho del tipo de preparación que nosotros podamos realizar si el rendimiento se puede mantener por cierto tiempo e incluso nosotros pudiésemos según Bonder Shop dice que esta forma de estabilidad deportiva se puede mantener entre 6 a 7 semanas aproximadamente y también tiene como consecuencia que se modifica los medios de entrenamiento para poder mantenerla aquí estaríamos hablando quizás cuando estemos en la fase competitiva que nosotros podemos mantener esa estabilidad de rendimiento dependiendo del tipo de competencia y la pérdida de la forma deportiva tiene que ver obviamente con el descenso del rendimiento cuando nosotros realizamos actividades de transición cuando quizás entramos en una etapa de vacaciones colectivas en el caso de Venezuela generalmente esto se da en el periodo de diciembre ¿sí? diciembre y parte del mes de enero donde los atletas están de vacaciones acá obviamente esto va a depender mucho de las características individuales de cada uno de los muchachos existe la disminución de cierto nivel de rendimiento de los órganos porque nos cuesta recuperarnos ¿sí? puede haber cierto retroceso para alcanzar la forma deportiva esto va a depender mucho de las características de cada uno de los de los entrenados quizás cuando regresemos de esa de esa pérdida de forma se puedan presentar algunos problemas como mala adaptación lesiones entrenamiento insuficiente o entrenamiento excesivo esfuerzo excesivo deficiencias físicas que van a depender también de factores externos y por supuesto que hay que considerar también lo que es la disminución de la carga ¿ya? bien aquí tenemos algunos síntomas que se pueden reflejar cuando para nosotros visualizar si el estado de forma deportiva es el adecuado ahí tenemos que hablar sobre nueve elementos que nosotros vamos a considerar para de forma subjetiva con lo que nosotros podamos observar determinar si la forma deportiva es la adecuada o no el primer elemento es bueno si el deportista es capaz de alcanzar su mejor resultado en las competencias a las cuales nosotros vayamos a asistir si de verdad el objetivo fue logrado si la proyección que nosotros tuvimos fue la adecuada si luego tenemos si el deportista trabaja con un rendimiento muscular elevado es decir que no aparezca tanto la fatiga que el rendimiento sea constante permanente durante la competencia donde sus cualidades motoras estén al nivel o por encima del nivel de la competencia si donde quizás ya por lo menos en nuestro caso que es un deporte de oposición y un deporte colectivo ver cómo le va a ese atleta cuando se enfrenta a rivales equipos contrarios si se recupera rápidamente en cuanto al nivel energético dependiendo del esfuerzo aplicado es decir por ejemplo cuando nosotros vamos a un campeonato nacional en Venezuela se compite de forma diaria la competencia dura ¿cuánto? 10, 12 días más o menos y eso va a estar en dependencia también de la cantidad de equipos participantes de cuántos partidos cuánta duración cuántas pelotas atacó es decir una serie de elementos que yo debo considerar para que él se pueda recuperar lo más rápido posible también tenemos otro elemento como si trabaja con gran economía en cuanto a sus funciones fisiológicas y tarden en aparecer la fatiga es decir que yo ejecute los fundamentos técnicos o elementos tácticos o lo que el entrenador me pida de forma eficiente sin imprimir tanta tanta energía es decir resuelve rápidamente las situaciones tácticas técnicas y obtiene una buena evaluación o efectividad recordemos que también en el boli se presenta mucho lo que es el error no forzado donde se pueden presentar ciertas fallas que vienen supeditadas también o dependen mucho de la ejecución técnica también nosotros deberíamos darle al jugador herramientas para que pueda darle solución a distintas situaciones de juego jugar contra el bloqueo rejugar si la pelota está incómoda cómo la puedo jugar si la levantada está corta está muy pegada a la red si la recepción no es buena si la levantada no es precisa etc 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 también podemos considerar si tiene un alto nivel de coordinación en cuanto a sus acciones motrices estos son trabajos previos que nosotros debemos realizar en nuestras sesiones de trabajo si se concentra en la tarea asignada y se auto evalúa aquí es donde entra lo que yo les decía anteriormente sobre todo que él sea consciente del tipo de actividad que está realizando y para qué la está realizando si supera las situaciones inesperadas que se presentan y controla sus estados emocionales acá entraría en juego lo que es la preparación psicológica que es super importante en los atletas de alto rendimiento porque esto debe tener herramientas para poder manejar situaciones de estrés no solamente en el entrenamiento cuando se le exija ciertas tareas sino también a nivel competitivo es decir que sepa controlar más en nuestro deporte de conjunto porque dependemos mucho de lo que puede ejecutar el compañero si el compañero recibe mal quizá la levantada no sea precisa si la levantada no es precisa quizá el ataque no sea preciso entonces toda esa serie de elementos hay que considerarlo para que el atleta pueda manejar estas situaciones ¿ya? bien acá tenemos algunos síntomas de la forma deportiva ¿sí? entre los cuales tenemos el nivel de rendimiento que siempre debe apuntar hacia un nivel de rendimiento positivo y tenemos el tiempo de trabajo que nosotros vamos a aplicar para que ellos puedan obtener una forma deportiva adecuada ¿adecuada qué? adecuada a la competencia adecuada al tipo de rival que vamos a enfrentar adecuada al tiempo de la competencia cuánto tiempo vamos a durar nosotros en esa competencia son elementos a considerar ahí tenemos lo que es la adquisición de la forma deportiva ¿sí? indistintamente del modelo indistintamente del modelo que nosotros apliquemos esta forma se va a mantener indiferentemente del modelo de planificación ¿por qué? ¿qué tengo que hacer yo en este caso? si es una planificación tradicional bueno esta forma deportiva sería para una competencia al año o dos si en el caso de que es algo contemporáneo donde va a participar en diferentes competencias durante el año yo tengo que ajustar los tiempos la semana los días las horas la cantidad de trabajo en función de qué de la semana que yo tengo disponible y el tiempo que existe entre una competencia y otra entonces aquí tenemos lo que es la adquisición de la forma general que eso deberíamos hacerlo en la parte de la pretemporada si la adquisición de la forma especial en el caso del modelo tradicional estas dos se complementan en el caso del mantenimiento de la forma deportiva y por último lo que es la pérdida perdón la pérdida de la forma deportiva que eso no sucede con los modelos contemporáneos ¿sí? debemos tener claro en eso que con las planificaciones contemporáneas no se pierde la forma deportiva a excepción de momentos de vacaciones puede ser 15 días una semana un mes generalmente los atletas de alto rendimiento descansan muy poco durante el año tienen muy poco tiempo de descanso entonces en el caso de la planificación contemporánea yo debería saber que bueno que ya no no voy a trabajar tanto lo general porque ya lo hice al inicio del año en la pretemporada pero ya me preparo con un proceso de preparación especial directo después de culminar la competencia voy acá ajusto la carga tengo que ajustar la carga en el caso del entrenamiento especial para que esta pueda ser beneficiosa y no me ocasione sobre entrenamiento hay que estar atentos con eso también bien acá tenemos el diseño y realización de lo que es el proceso de la temporada fíjense que yo debería o deberíamos hablar de cómo organizar los diferentes contenidos los medios los métodos dentro de la estructura de planificaciones más pequeñas recordemos que nosotros vamos a trabajar con microciclos si usted lo va a distribuir en el tiempo que el microciclo sería en este caso la sesión de trabajo la semana la semana que usted va a trabajar si entonces en esa semana usted debe estructurar que va a ser el inicio que va a ser en la parte principal que va a ser en el cierre si dependiendo de la cantidad de días que tenga disponible la cantidad de horas la cantidad de trabajo la cantidad de salto todos los elementos hay que considerarlos este microciclo bueno debe responder a las características propias del proceso de entrenamiento luego indicar qué tipo de metodología vamos a utilizar o a seguir para la construcción de este microciclo y las sesiones de trabajo si va a ser un microciclo entrante un desarrollador un microciclo de choque un microciclo competitivo un microciclo transitorio todo eso hay que considerarlo y obviamente eso debe coincidir con toda la estructura general si yo por ejemplo tengo un mesociclo desarrollador en una planificación tradicional eso debería coincidir con el microciclo o sea no puede haber contradicción entre el mesociclo y el micro tiene que estar a la par y tiene que saber cómo distribuir el tiempo en cada uno de estos espacios realizar también incluso aplicar sesiones prácticas previas darle un orden lógico ya que la responsabilidad yo tengo que darle también responsabilidad y protagonismo al atleta que él conozca la forma cómo se va a preparar y acá tenemos los distintos tipos de microciclos tenemos los ordinarios corrientes que se utilizan generalmente en los periodos preparatorios donde el volumen es alto muchos ejercicios cantidad de ejercicios y la intensidad va porque estoy tratando de buscar esa base esa estructura de la preparación general luego tenemos el microciclo de choque que se utiliza mucho en la preparación especial no quiere decir con esto que yo no pueda planificar un microciclo de choque en una preparación general donde la intensidad es medio alta o alta el volumen es medio alto y la intensidad alta tenemos el de aproximación o modelaje deportivo que se utiliza en el periodo competitivo es de volumen medio bajo y la intensidad es alta tenemos el competitivo que se da en la competencia fundamental el volumen bajo y la intensidad alta y tenemos el de recuperación que se utiliza en el preparatorio competitivo o transitorio también y el volumen y la intensidad es baja entonces fíjense en la estructura la temporada debe tener esta estructura el macrociclo que es la estructura general los mesos el tipo de meso que yo voy a utilizar el tipo de microciclo y por supuesto las diferentes sesiones de trabajo que deben hacer ustedes para cada uno de sus equipos bien acá tenemos lo que es la planificación del entrenamiento en cuanto a las leyes de adaptación ¿sí? cuando nosotros planificamos y el organismo se tiene que adaptar a las cargas internas o externas nosotros deberíamos planificar para mejorar las diferentes respuestas del sujeto perdón hasta el proceso de entrenamiento es decir si yo le coloco algún tipo de trabajo como él va a responder no solamente a nivel físico sino a nivel interno en cuanto a su estructura en cada uno de los trabajos que yo planifique luego tenemos que debemos variar las diferentes cargas ahí es donde entra el proceso de ondulación volumen intensidad para aplicar estímulos que sean realmente eficientes ¿sí? del entrenamiento y que estos especialmente estos estímulos dependiendo de cómo estemos ubicados en la planificación pueden ser prolongados ¿sí? luego tenemos bueno que estos este tipo de estímulos van a generar cambio a nivel fisiológico biomecánico psicológico y debe haber una relación muy estrecha entre la carga externa y la carga interna entonces observen el gráfico donde vemos un proceso compensatorio positivo fíjense cómo va el estímulo ¿sí? para que se pueda la supercompensación donde tenemos el nivel de partida y luego fíjense la ondulación que hacen las cargas en el caso de una compensación nula o una ganancia nula es porque no hay supercompensación ¿sí? y cuando hablamos de una compensación negativa es cuando baja el rendimiento del atleta ¿sí? donde las cargas están muy por encima y nosotros en vez de realizar obtener algún beneficio estamos haciendo algún daño entonces no hay un proceso adecuado de recuperación y obviamente el organismo no se puede adaptar a ese tipo de carga negativa y lo que hace es ocasionar bajo rendimiento a los muchachos entonces hay que tener en cuenta nosotros con este gráfico qué tipo de carga vamos a aplicar que tenemos que buscar que sea de índole positivo para generar cambios en el organismo bien en cuanto a la planificación bueno podemos analizar los efectos de la carga sobre el deportista el tipo de umbral que se hace presente si es un umbral débil si es un umbral óptimo o excesivo hay que tener cuidado con esto para saber bajo qué umbral estamos trabajando ¿sí? todo esto también analizar la carga de entrenamiento que vamos a aplicar y por supuesto el modelo que vamos a utilizar por supuesto el modelo va a depender mucho de su conocimiento y de las características del grupo ¿sí? la edad del grupo el sexo la experiencia previa del grupo el conocimiento previo en cuanto al deporte todo ese tipo de situaciones me van a permitir a mí elegir un tipo de modelo y por supuesto acá la estructura que hablamos anteriormente que debe llevar cada uno de estos ¿sí? bien en cuanto al síndrome de adaptación este síndrome genera tensión a nivel del organismo a nivel interno y externo pero esta tensión va a traer acciones positivas o ganancias o acciones negativas o pérdidas en cuanto al proceso de entrenamiento si estas son positivas va a mejorar el rendimiento va a mejorar el crecimiento y la recuperación o reparación de los distintos sistemas del organismo a nivel interno recordemos que cuando nosotros entrenamos existe el rompimiento de las fibras musculares las fibras musculares se rompen se recuperan se hipertrofian si no hay este tipo de ganancia entonces tendríamos que ir a la parte negativa donde hay decadencia donde la calidad del trabajo no es buena donde hay daños estructurales a nivel muscular esquelético articular donde se presentan ciertas enfermedades incluso hasta la muerte entonces debemos tener cuidado con ese proceso de adaptación fíjense acá como se da la supercompensación tenemos el elemento de tensión que es el estímulo en este caso la carga luego tenemos la fase de alarma que es cuando el organismo responde a ese estímulo la fase de resistencia que el organismo se resiste a esa carga porque quizás puede ocasionar ciertos niveles de daño ahí tenemos lo que es la energía de adaptación tanto superficial como profunda hay una fase de agotamiento que se da acá exclusivamente acá o un bajo o un bajo de rendimiento donde se presenta la fatiga y ahí aparece la supercompensación que es cuando obtenemos la ganancia del proceso de entrenamiento sobre todo en la parte adaptativa bien tenemos algunos modelos de planificación vamos a hablar ya de los modelos los modelos se dividen según las características a través del deporte tenemos por ejemplo el modelo de trabajo concentrado de Berzo Chansky si tenemos el modelo de bloque de orientaciones progresivas acentuadas si y tenemos el ATR el ATR bueno lo plantea Navarro Usoril Caverín y tenemos un modelo tradicional de aplicaciones de las cargas de más bellete entonces vamos a desarrollar estos modelos y vamos a ver cuáles son las características que estos tienen bien aquí tenemos algunos modelos de planificación contemporánea que se va a dar a través de la característica de cada deportista generalmente este tipo de modelo lo podemos dividir en modelos de deportes colectivos o deportes individuales en el caso de los modelos individuales tenemos el modelo integrador de Bondarchuk el modelo cibernético y el modelo de organigramas lógicos tenemos el modelo de deportes colectivos que es el modelo cognitivo de Seirulo y el modelo de rendimiento prolongado y estado de rendimiento que lo planteó BOMPA vamos acá bueno el modelo tradicional que este podemos utilizar lo vuelvo y repito con categorías formativas tiene la estructura de un periodo preparatorio donde se desarrolla la forma deportiva esos periodos son periodo de preparación general periodo de preparación especial hay un periodo competitivo donde se busca el mantenimiento de la forma deportiva y también de la precompetencia ya entonces ahí estaría el periodo competitivo en la pre y en la competencia y luego tenemos el periodo transitorio que es la pérdida controlada de la forma deportiva o transición que es donde ya el atleta va a un proceso de recuperación y descanso observen la gráfica de cómo se comporta la preparación general la preparación específica y observe cómo se distribuye en el tiempo los diferentes periodos según el tipo de trabajo que vayamos realizando ya esta es de más de 10 bien tenemos el modelo concentrado de por bloques de Versochansky ¿qué características tiene? bueno trabaja en tres bloques el bloque A tiene que ver con ejercicios de fuerza especializados desarrollar la resistencia muscular local carga sobre la distancia con la velocidad de carrera en un umbral anaeróbico ya este tipo de modelo es para atletas ya que busquen como dicen los autores rusos la maestría deportiva tenemos el bloque B donde se utilizan los métodos que modelen el régimen específico de trabajo del organismo en las condiciones de competición es decir cómo yo puedo realizar trabajos que me permitan recrear la competencia o la competencia donde donde próximamente voy a participar y en lo que sé que la carga de competición con un aumento de la velocidad sobre la distancia simboliza las diferentes direcciones de la carga de entrenamiento pero no su volumen es decir que el trabajo es de alta intensidad entonces observemos la gráfica cómo se cómo es el comportamiento de las diferentes etapas y vean cómo aquí se puede dividir en etapa base etapa especial que es la B y la C que es la etapa de competición observen la ondulación de las cargas y cómo se comporta la intensidad durante el trabajo entonces en el bloque A trabajaríamos lo que es el trabajo especial de fuerza de fuerza perdón luego en el bloque B lo que es el trabajo técnico táctico y de velocidad y en el bloque C sería en este caso la competencia observen que este tipo de modelo me permite a mí trabajar con atletas de alto rendimiento ¿ya? preguntas hasta ahora no voy muy rápido ¿no? vamos bien Cristian ¿cómo estás? vamos bien ya bien pasamos al siguiente vamos a hablar del modelo integrador el modelo integrador tiene tres elementos fundamentales que es la adaptación biológica tiene al atleta como un sujeto completo y dirige todo el esfuerzo hacia la competición ¿qué busca en el proceso de adaptación? bueno relacionar los diferentes tipos de respuestas a nivel interno y externo del individuo ¿sí? a nivel de sus diferentes órganos y sistemas en el segundo tenemos que reaccionar de forma total la preparación de la fuerza velocidad resistencia y la técnica siempre al mismo tiempo prevalece la carga específica en el entrenamiento en el tercero entonces si observamos la imagen vean cómo se prepara y cómo distribuye el tiempo fíjense que estamos hablando de cuatro meses de preparación aquí se entraría directo a lo que es la preparación especial hablamos de un periodo de desarrollo de dos meses ¿sí? que es la adaptación biológica luego tenemos el mantenimiento de la forma que sería un mes que es cuando trabajamos todo lo concerniente a lo que es la preparación de la fuerza velocidad la técnica y la táctica y luego tenemos la recuperación ¿sí? que se realiza en un mes también que es donde entra la parte de lo que es el descanso activo bien pasamos al siguiente vamos al modelo prolongado de estado de rendimiento de Tudor BOMPA ¿ya? acá Tudor habla un poco BOMPA de lo que es la periodización hace mucho hincapié en la periodización Tudor BOMPA aparte de trabajar con halterofilia también trabajó con culturismo entonces él plantea que se manejan las diferentes fases del entrenamiento como la adaptación anatómica la hipertrofia la fuerza máxima lo que es la definición muscular y la transición y lo define entre niveles lo que es la forma deportiva a nivel general alta y óptima y observamos allí cómo él trabaja este modelo prolongado de rendimiento y cómo distribuye los tiempos fíjense que por ejemplo en el caso de las primeras cuatro semanas se hace un trabajo de fuerza fuerza general y observen el comportamiento de la carga el tipo de contracción que se da cómo se puede trabajar sobre todo a nivel del fútbol americano luego tenemos la fase de hipertrofia que son seis semanas fíjense el comportamiento de la carga es lineal por supuesto aquí en la tercera semana hay proceso ondulatorio de la carga para recuperarse luego trabajamos lo que es la fuerza máxima si que va a durar nueve semanas fíjense el modelo concentrado cómo se distribuye acá 60 40% de ejercicios concéntricos y 40% excéntricos y luego la cuarta semana tiene que ver con con la curva de preparación entonces observen cómo él plantea este tipo de entrenamiento generalmente este tipo de modelo se aplica mucho a deportes de fuerza por ejemplo como la halterofilia bien acá tenemos otro gráfico del modelo de rendimiento del estado de bomba cómo él distribuye fíjense acá por ejemplo yo me iría aquí al segundo gráfico donde él manifiesta los tres niveles de la forma general la alta forma y la forma óptima observen cómo lo distribuye en el tiempo en el periodo preparatorio periodo competitivo y periodo transitorio ya el estado de de rendimiento fíjense cómo se comporta la carga sí de forma cómo se dice va de forma creciente sí se obtiene la alta forma y luego la forma óptima que es cuando viene la competencia entonces allí nosotros podemos visualizar también cómo él distribuye el tiempo entonces fíjense una planificación para el equipo de baloncesto también se puede aplicar en deportes colectivos sí donde existe una fase preparatoria una fase competitiva y una fase de transición sí y la distribución de los distintos tipos de trabajo siempre apuntando a el trabajo de fuerza bien acá tenemos el modelo ATR el famoso ATR sí que está muy en boga muy de moda está siendo muy utilizado sobre todo en deportes de equipos en el fútbol en el borde se aplica mucho el ATR y bueno el ATR tiene tres características que es acumulación transformación y realización en el caso de la acumulación se trabaja mucho la fuerza básica la resistencia general la técnica la táctica se desarrolla también ciertas capacidades en bloques de entrenamiento estamos hablando también lo que es todas las capacidades físicas generales en la fase de transformación bueno se trabaja la fuerza específica la resistencia base especial fíjense una cosa hay un detalle no la mayoría de los de los de los modelos siempre se deja la parte técnica táctica a partir del periodo especial en el ATR no observen que se está trabajando desde el primer momento que nosotros ingresamos al proceso de entrenamiento se trabaja la técnica táctica específica la concentración de carga sobre capacidades específicas en este caso capacidades específicas al deporte y la realización que es la fuerza técnica se trabaja la resistencia también la técnica táctica competitiva entonces observemos acá el gráfico a la derecha cuáles son los tipos de comportamiento de entrenamiento predominantes en cada una de las fases según Navarro en la acumulación trabajamos en el primer periodo trabajamos la resistencia aeróbica que objetivo vamos a tener bueno la fuerza máxima desarrollo general luego en la segunda fase de acumulación si en el segundo periodo ese periodo puede ser de 2, 3, 4 semanas dependiendo del nivel de los atletas trabajamos la fuerza máxima y se desarrolla la resistencia y desarrollo general en la fase de transformación ya vamos directamente específico a lo que es el trabajo del deporte como tal en este caso el vole si trabajamos la fuerza resistencia fuerza resistencia a la velocidad trabajamos la resistencia mixta aeróbica anaeróbica y también el perfeccionamiento técnico en la segunda fase de transformación trabajamos un poco lo que es la resistencia aeróbica anaeróbica la fuerza resistencia la resistencia anaeróbica y el perfeccionamiento técnico y en la realización que sería la parte competitiva modelamos lo que es el rendimiento a nivel competitivo trabajamos la resistencia anaeróbica y la técnica táctica para hacer los autos necesarios para nuestros atletas luego tenemos el modelo cibernético de García este es muy reciente este modelo tiene como premisa bueno las actuaciones de las caras de acuerdo a las necesidades reales de los deportistas en cada proceso deportivo es decir da mucho hincapié a la preparación individualizada este tipo de modelos generalmente se aplica en deportes individuales y la intención es que las cargas sean organizadas de formas lógicas acá tenemos por ejemplo un criterio del organigrama donde debemos revisar la secuencia de trabajos previos el criterio de repente de la referencia del tipo de orientación que nosotros debemos a la preparación el tipo de orientación el programa que se aplica debe estar en constante revisión y en función de eso se van a desglosar todos los métodos toda la metodología que nosotros podamos orientar entonces él lo divide en tres fases la primera orientación tiene que ver a la preparación general la segunda la orientación especial y la tercera la parte competitiva en donde vamos a obtener un resultado ya sea deseado o no veremos si ese resultado va acorde con nuestra planificación y luego se desglosa en una orientación de diferentes programas que es la parte metodológica donde nosotros vamos a revisar a través de de lo que es la estadística también la vamos a utilizar de prueba de campo para saber si el programa que estamos aplicando es efectivo y que no dé error en cuanto a la revisión de datos y los datos los vamos a obtener con qué con algunos test de campo o test biomorfofuncionales el modelo estructural de Seirulo recuerden que Seirulo trabaja con el Barcelona Fútbol Club es el que maneja las fuerzas básicas si este planteamiento tiene que ver con ese microciclo estructurado ya que se planifica de forma semanal que tiene que ver esto bueno que esto se aplica mucho a lo que son deportes profesionales ¿por qué? porque en función de lo que yo vea más allá de la pretemporada si yo voy a considerar en este modelo cómo se comporta el equipo a medida que pasan los partidos y en función de eso mi planificación semanal va a apuntar hacia la reestructuración potenciación o trabajos donde yo vea ciertas deficiencias por ejemplo vamos a hablar un poco este es un modelo relativamente holístico que considera diferentes elementos ¿sí? se basa en la teoría de los sistemas entonces primero se centra en el conocimiento del deportista en las experiencias previas que tenga el deportista también en sus necesidades personales para poder rendir no se trata del deporte en este caso cuando consideramos este tipo de cosas es decir yo tengo que considerar el entorno del atleta luego tenemos se interesa también en lo que sucede a nivel interno del atleta cómo se siente si tiene algunos tipos de inconvenientes personales si tiene algún tipo de ansiedad etcétera donde se construyen situaciones simuladas preferenciales al entrenamiento es decir yo voy a planificar tareas o ejercicio donde yo pueda potenciar todas estas características internas del atleta ¿ya? y luego tenemos las situaciones que permiten altos niveles de interacción cuando hablamos de deporte colectivo debe haber interacción entre los diferentes actores que hacen vida dentro del equipo no solamente los jugadores también el personal técnico ¿ya? con algunos componentes que determinen la estructura de distintas u otras es decir que no estamos totalmente aislados todo se integra y acá podemos ver en la gráfica algunos valores que se pueden manejar en un microciclo competitivo obviamente los microciclos debo adaptarlo en función del periodo en el cual yo me encuentre durante la planificación pero este tipo de planificación cuando ya estamos en alto nivel busca perfeccionar elementos técnicos y tácticos o situaciones que se presentaron durante el partido que no fueron nada beneficiosas para el equipo supongamos de repente yo en el partido del día sábado tuve según la estadística tuve problemas con mi proceso de recepción o la recepción en la zona 3-2 dependiendo del sistema que yo utilice bueno el microciclo se va a estructurar en la semana siguiente en considerar ese elemento que quizás no se hizo tan bien durante el partido por esa razón este microciclo busca potenciar todas esas características del desarrollo de lo que es el deporte como tal durante el partido ya entonces allí tenemos la estructura fíjense podemos trabajar con un microciclo general un microciclo dirigido un microciclo especial uno competitivo y allí vamos a sumar las cargas de trabajo que se acumulan durante la semana bien en el caso del microciclo estructurado recordemos que se aplica mucho el deporte colectivo tenemos que tenemos que hablar de situaciones preferenciales o simulación del juego que se presentan durante el entrenamiento ya donde hay que considerar lo que es el juego y es el jugador o la persona entonces tenemos que considerar la estructura cognitiva la estructura creativa expresiva lo que es lo que es emotivo y volitivo lo que es la estructura coordinativa lo socio afectivo y lo condicional ¿para qué? bueno para que nosotros podamos planificar tareas reales para resolver y poder optimizar lo que son los diferentes sistemas de juego de manera referente y también considerando otros aspectos no es que necesariamente cuando yo planifique con este tipo de modelos me voy simplemente a los técnicos tácticos también tengo que trabajar la técnica analítica si en dado caso se presenta alguna deficiencia de ejecución técnica claro cuando hablamos de alto rendimiento difícilmente esto se pueda presentar ¿sí? pero yo tengo que plantear situaciones donde el atleta tenga que resolver ciertos momentos de juego real bien aquí bueno tenemos nuevamente la misma estructura del microciclo estructurado por ejemplo cuando yo hablo de cambios en la clasificación de las tareas ¿sí? de las tareas que debemos realizar en cada una de nuestras sesiones de trabajo por ejemplo en el caso de cuando hablamos de tareas genéricas podemos hablar de repente de una actividad de relajación donde saquemos al atleta de su entorno supongamos que vamos de excursión ¿sí? luego tenemos tareas generales se relaciona con el juego ¿sí? no con el balón de repente ese día planificamos un fartlek aeróbico anaeróbico en cuanto en cuanto a las tareas dirigidas también se trabaja sin balón se trabaja con balón pero no con oposición ejemplo un circuito técnico ¿sí? cuando hablamos de tareas específicas o especiales hablamos de que hay oposición sin táctica definida ejemplo conservación cuatro versus cuatro de repente un ejercicio de ataque de zaguero tres versus tres con levantador puede ser y el último la tarea competitiva hablamos de competición donde sí hay oposición y hablamos de una táctica definida un ejemplo seis contra seis ocho contra ocho aquí por ejemplo él lo habla los reflejantes del fútbol pero si nosotros lo adaptamos al voley podemos jugar seis contra seis con tareas o en su defecto podemos hacer que un equipo lleve ventaja en cuanto al seis y otro estén de ventaja puede ser una de las tareas con táctica definida entonces también yo considero que este tipo de modelos se adapta mucho a lo que son de hecho se adaptan o se utilizan los deportes colectivos y puede ayudar mucho en nuestra planificación luego tenemos el modelo de cargas selectivas de Gómez sí este es un modelo que trabaja poco el volumen y se refleja más en la intensidad en una intensidad alta durante todo el año también se aplica en deportes individuales o colectivos la periodización pretende desarrollar capacidades físicas condicionantes óptimas sí en cuanto a la formación bueno tiene diferentes capacidades físicas técnicas y tácticas y suele cambiarse en volumen dedicado a cada una de ellas entonces en este modelo fíjense cómo se distribuye el tipo de trabajo en cuanto a la capacidad de entrenamiento podemos trabajar la resistencia a nivel de la pretemporada la flexibilidad la fuerza la velocidad la técnica táctica y luego vamos a la parte competitiva donde vamos a considerar otros elementos como la técnica y la velocidad y el tipo de competencia que estemos realizando y por último tenemos el modelo de periodización táctica que también está muy de moda se utiliza mucho en los deportes colectivos sí habla mucho del concepto de juego el tipo de juego que usted puede aplicar en su equipo el modelo de juego no puede ser atendido como una táctica sino un conjunto de acciones pensamiento y principios seguidos por el equipo es decir que nosotros le demos a los atletas esas herramientas para solucionar situaciones determinadas duras del partido sí este modelo lo planteó Víctor Frede en el año 2005 y se usa mucho en el fútbol y en los deportes colectivos igual que el modelo estructurado de círculo entonces fíjense la distribución del microciclo por ejemplo luego del partido hay un día de descanso hay un día de recuperación luego hay una operacionalización adquisitiva sí donde vamos a trabar los diferentes elementos técnicos tácticos y físicos luego vamos a la parte técnica táctica donde se prepara el partido sí y luego viene el partido del fin de semana entonces en esas sesiones adquisitivas es donde está lo fundamental de este tipo de modelo ya que allí también la mayoría de los trabajos tienen que ver mucho con el proceso táctico de cómo se para el equipo cómo se para para defender cómo vamos a hacer con la pelota cuando sea la punta si el bloqueo es doble triple cómo se va a parar la zona defensiva entre otras características bien acá tenemos el proceso de preparación del deportista sí y tenemos bueno primero la premisa luego el proceso y luego la realización en el caso de la premisa debemos considerar lo que es el razonamiento la percepción el proceso de excitación que ocurre en los músculos cuando son sometidos a un estímulo de alto impacto la concentración la atención y la toma de decisiones también lo que es la regularización del movimiento motriz la transformación de ciertas sustancias ricas en energía como lo hablábamos el día de ayer y cómo éstas liberan energía en el caso de la ATP en el caso de la fofocreatina en el caso también de lo que es el glucógeno cómo éstas aportan energía al rendimiento de la treta y aquellos movimientos mecánicos y sus eslabones es decir los planos de movimiento cómo se mueve qué tipo de acción motriz realiza cuál es la acción mecánica para ejecutar con eficiencia un fundamento determinado luego tenemos el proceso que tiene que hablar de las direcciones de las acciones y conducta que va a adquirir el atleta las diferentes direcciones de movimientos la producción y utilización de la energía la eficiencia y utilización de la energía luego tenemos lo que es la realización que es la oportunidad de acciones distintas que nosotros vamos a plantear para que él pueda lograr ese desarrollo deportivo conocimiento experiencia motivación emociones percepción lo que es la coordinación técnica que es súper importante posibilidades de la coordinación deportiva técnica nivel de desarrollo de las cualidades motrices la rapidez la fuerza la resistencia lo que es la constitución corporal lo que es la estabilidad de las diferentes cargas mecánicas ahí también tenemos que considerar los medios externos las instalaciones los aparatos los compañeros el rival que nos vamos a enfrentar también los árbitros también sobre la información sobre las percepciones y sensaciones que siente el atleta en todo su proceso de formación y la información bueno que por supuesto debe poseer el entrenador de este tipo de preparación y competición para considerar el desarrollo del atleta a corto mediano y largo plazo acá tenemos la etapa de preparación de deportistas para altos logros esto lo planteó Platonov fíjense tenemos por ejemplo cómo se labora la estructura de actividad para obtener ese grado de preparación lo que es la planificación de las acciones de corrección cómo corregimos nosotros nuestros entrenamientos la comparación de las distintas etapas de desarrollo cuáles son reales cuáles están planteadas la organización del proceso de entrenamiento a corto mediano y largo plazo la selección adecuada de medios y métodos de preparación deportiva tenemos lo que es la elaboración de actividades de competición es decir yo no puedo ir a un proceso de preparación y simplemente ir a la competencia fundamental yo tengo que tener competencias previas para obtener datos insumos que me digan a mí cómo va mi proceso de preparación para mi competencia fundamental lo que llamamos competencias preparatorias lo que es el diagnóstico de las posibilidades individuales del deportista hasta dónde puede llegar qué podemos obtener de él para ese óptimo rendimiento la comparación de los resultados individuales con los distintos modelos de preparación y hacia dónde vamos a orientar el trabajo para lograr de forma efectiva el desarrollo de este programa y acá tenemos algunas etapas de la preparación del deportista bueno a grandes rasgos cuáles son las premisas para el logro de tipo de constitución energético sensoriomotriz emocionales luego tenemos las posibilidades morfofuncionales lo que son los aspectos orientados al deporte el aspecto de incitación emocional es decir las ganas el hambre que tenga el deportista de mejorar ¿sí? después tenemos cuáles son los objetivos y el fin de la preparación qué condiciones tenemos para esa preparación esos principios del entrenamiento y competición que vamos a utilizar las distintas actividades de entrenamiento el desarrollo de esas premisas para hacer un logro óptimo y de gran impacto los resultados que vamos a tener la consecución de la preparación y las competiciones el estado funcional óptimo del rendimiento deportivo ¿sí? donde vamos a considerar lo que es diferentes elementos ya que nosotros debemos tener en cuenta para nuestra preparación y por último vamos a hablar de los procesos de recuperación del deportista los cuales son muy importantes ¿sí? ahí tenemos lo que son los medios de recuperación física los medios médicos y los medios psicológicos en el caso de los medios físicos podemos hablar de lo que son pasivos activos combinados donde entran lo que es la parte de descanso masajes donde podemos utilizar diferentes técnicas diferentes elementos como el rol para hacerle lo que es liberación biofacial después del entrenamiento ¿sí? tenemos los medios médicos a nivel farmacológico psiquiátrico quirúrgico nutricionales o combinados a nivel farmacológico el tipo de sustancia que nosotros podamos utilizar en los atletas no hablo de doping ¿ya? no hablo de doping simplemente que existen algunos medicamentos que podemos utilizar para mejorar el rendimiento ¿sí? algunos elementos psiquiátricos como la atención al atleta ¿sí? los movimientos los medios quirúrgicos que tienen que ver sobre todo cuando el atleta viene de un proceso de lesión a nivel nutricional que hace el nutricionista para orientar al atleta en cuanto a su deporte en cuanto a lo que debe consumir para obtener grandes reservas energéticas y los medios psicológicos bueno lo que es el fisioterapia lo que son las terapias administradas o combinadas que son las tareas que realiza el psicólogo con diferentes tipos de medios métodos a nivel individual o a nivel colectivo ¿no? y por eso bueno le quiero dar muchas gracias chicos por atenderme el día de hoy si tiene alguna pregunta ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta hasta ahora? profesor buenas tardes sobre en el aspecto de planificación para el voleibol yo creo que más se adapta a la planificación ATR ¿no? por las diferentes competencias que tiene el voleibol durante el año sí bueno en estos días Cristian me hacía esa misma pregunta ya va déme un momentico déjeme responder esta llamada profe déme cinco minutos ya le atiendo que estoy en clase ya ya gracias yo le comentaba a la profe Cristian que sí el ATR sobre todo por esta situación de pandemia ¿no? se adaptaba mucho más a lo que es la preparación del atleta pero yo siempre digo que nosotros cuando tenemos este tipo de información nosotros podemos manejarnos en distintos tipos de planificación y bueno obviamente vamos a elegir primero la que más nosotros dominemos y segundo la que nos pueda ser útil para nuestro entorno nuestro espacio pero si hablamos del ATR sí consideraría que se adapta mucho más a nuestro deporte en este caso el voleibol cierto por eso tú comentabas acerca de lo que era la planificación tradicional regularmente esas planificaciones se realizan en categorías menores porque las competencias que se enmarcan en esas categorías es una o dos veces al año es raro que en las categorías menores usamos un ATR porque son competencias son grupos de trabajo que uno hace o que uno planifica regularmente es para una sola competencia ahora bien fíjate hace un par de días recibí un mensaje de una donde hablaban del calendario del próximo año el próximo año está muy movido en cuanto a la planificación hay muchas competencias a nivel internacional sobre todo en la categoría juvenil tenemos el Panamericano Junior tenemos el Sudamericano Junior tenemos ya ha salido el ciclo juvenil olímpico entonces desde febrero desde el final de febrero ya hay una cantidad de competencias en esa categoría ahora mi pregunta es en realidad Tokio va a ser el epicentro principal de las competencias para las categorías adultos obviamente pero las categorías menores van a tener que adaptarse a una planificación ATR para el próximo año debido a toda la locura que ha habido en este año lo que pasa es que allí con la situación de pandemia se atrasaron muchas competencias y obviamente ya estaban en calendario se tuvieron que mover de fecha pero fíjate por lo menos con esa aparición de las olimpiadas juveniles ya vienen por ejemplo los Juegos Bolivarianos también categoría juvenil es decir todo apunta a que el mismo ciclo olímpico que hacen los adultos lo van a tener la categoría juvenil Juegos Sudamericanos Juegos Bolivarianos Juegos Centroamericanos Juveniles Juegos Panamericanos Juveniles y Juegos Olímpicos Juveniles ahora si tú me preguntas a mí si yo estoy de acuerdo con eso yo te diría que no yo te diría que no y tengo un basamento para eso el problema es que pareciera que estamos acelerando muy rápido el desarrollo de los atletas pareciera que no estamos respetando los procesos evolutivos y eso por supuesto quizás a largo plazo no sea tan beneficioso habrá que ver qué resultados se obtienen ¿no? ¿por qué? porque estamos acelerando mucho el proceso porque de una forma u otra cuando uno va a una competencia queremos ganar esa es la premisa queremos obtener resultados positivos entonces habría que ver a qué costo a qué costo nosotros tenemos esos resultados y cuánto impacta de forma positiva o no al desarrollo de los atletas que vienen atrás que en este caso son esos chicos que van a ir a esa competencia de ese mismo ciclo ¿sí? porque estamos acelerando el proceso o sea nosotros estamos dando un paso más estamos exigiendo mucho más estamos colocando grandes cargas de trabajo porque al final de cuentas nos importan los resultados pero realmente el proceso de preparación habría que revisar y ver si tiene prosecución si está de forma lógica si tiene si toma en consideración las distintas etapas del desarrollo si respeta las edades el sexo habría que ver habría que ver pero bueno obviamente sí bueno ya al final de cuentas los Juegos Olímpicos allí recuerda que también juega el papel de de que los Juegos Olímpicos es una empresa nosotros no podemos olvidar eso es un medio espectáculo y allí se maneja mucho dinero mucho dinero es mucho dinero implicado muchos patrocinantes derechos de televisión fíjate recientemente el Comité Olímpico que realizó antes el Comité Olímpico vendía la señal ahora no ahora el Comité Olímpico tiene su propio canal es decir que las televisoras van a venir a comprar los derechos de televisión al mismo Comité Olímpico ya ellos no lo hacen a través de un tercero pasa directamente por la producción de dinero entonces ahí bueno yo les recomendaría si me permiten decirlo leerse un poquito Los Señores de los Anillos y Los Nuevos Señores de los Anillos está interesante ese libro de Bruges Andrew Jenner se llama el libro muy bueno ahí aparecen muchas cosas interesantes bueno bueno chicos alguna otra pregunta alguna otra pregunta bien entonces nos veremos el día de mañana de un mediante en lo que cargue el video lo voy a colocar en el Classroom también mañana vamos a hablar un poco de la actividad que vamos a realizar para la evaluación y cuáles son los criterios que vamos a utilizar entonces bueno no me queda más nada que despedirme por el día de hoy chicos que tengan una excelente tarde y bueno gracias por asistir mañana hablamos un poco del control de la carga del entrenamiento cuídense mucho feliz tarde nos vemos entonces gracias